¿Qué es el problema de desabasto asociado a la nueva estrategia de distribución de Pemex? ¿Qué es el problema de desabasto asociado a la nueva estrategia de distribución de Pemex? ¿Qué es el problema de desabasto asociado a la nueva estrategia de distribución de Pemex? ¿Qué es el problema de desabasto asociado a la nueva estrategia de distribución de Pemex?